God is awesome, right, Prichard? God is awesome, hazlo con la mano Levanta tu mano, God is awesome Miren esto, eh, eh, eh Gracias a todos los que lo hicieron posible La guagua ya customizada, la acabamos de recoger en Mobility Ward Está todo ready, Prichard, estamos ready Gracias a Sandra, que me ayudó Miren esto Ya estamos ready Que va, Prichard? Ay, 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 gracias a Dios My God is awesome God is good, right, Prichard? God is good Gracias a todos por sus oraciones Gracias a todos por sus oraciones Y por las donaciones también Hicieron posible que ya la guagua estuviera customizada Esta cuenta de GoFoaming Y la fundación que nos ayudó A terminar, a hacer el sueño posible Pues ya esta, pues Era la que teníamos 1999 Hizo su trabajo durante un año Yendo a las terapias Y pues, hicimos un upgrade 2015 2015 Gracias Ok, voy a montarlo Ya mismo les digo Cómo nos va ¡Soy Gracias.